Hola aquí, hola aquí No, 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 bueno, aquí hay muchos problemas Bueno, bueno, bueno Espérate Gabi, espérate, espérate No me peques tanto al culo, ponen un chingue, ¿tú quieres? Bueno Ay, ahí es el problema Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Mira para atrás Vamos al mambo Ay, ay, ay Te diga, vas a tener la mañana Ay, dale, dale, dale ¿Cómo es tu majanca? Coño, coño Ay, 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 ay Mira ese mambo como corre los toros ¿Qué te digas? Ah, está muy bien, ay Que cuando nosotros le mandemos el tul Este va a quedar atrativo, mi loco Es con el salión Pero le manda a la de ustedes Sí, sí, sí Güey, güey, güey Güey, güey, güey Y duro que era esta Sí, sí, eso, güey Duro que era esta, que estaba duro ¿Están probando? No, 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 no No, bueno, aquí hay muchos problemas La carrera No le voy a quedar mal Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy Uy, uy Uy, uy Uy Uy, uy 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 Ay La voz mía quiere llamar, comence la cosa Psicópata ahí en esas funerarias que te van Aquí hay problema, aquí hay problema ¡Frena! 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 Estos partidos les mandan con algo que te van Que es la moradadá, pero que flow es la moradadita ¡Psicópata! Pajenme pa a esta! ¡Pajenme pa a esta! ¡Pajenme además para acá! ¡Teddy! ¡Ahí viene Teddy! ¡Estoy en esa lancha! ¡Chocen compadre! ¡Chocen todos! ¡Socan! ¡El diablo! ¡Socará que todo tu vida! ¡Teddy! ¡Teddy, te di! ¡Está me le ande control! ¡Teddy, te cuadra! ¡Qué tipo de leche que no te choquen! ¡No, es que tú te cuadras! ¡Ay, ay, ay! ¡Pedate! Te pegaste, te pegaste, te pegaste. Ya me voy a ir más atrás, Randy, para ir a un duro. No, Teddy, motherfucker, deja su defensa tuya. Lo toma Teddy, lo toma Teddy. No, no, no se leen. ¿Tú eres? ¿No me vas? ¡Buen, no me vas! ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué se están borbillando, loco? ¿A que va? ¡Teddy, échame allá, Teddy! ¡Teddy, échame allá, Teddy! ¡Teddy, échame allá, f***, hombre! ¡Vamos a matar el cubano! ¡Ya! No, 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 no! ¡Mira el mío del psicólogo, está la más lenta, hombre! ¿Y yo sé qué viene el mayor? ¡Diabos, ya sí es verdad! Que me llevo 100 dos trabajos aquí. ¡Teddy, dedí más de este, díselo para allá! ¿Qué tal? ¿Cómo qué? Tú tienes que soltar. ¡Las sombras! ¡Mierda, monta la que se dobla cuando brinca! ¡Maldita mierda! ¡No hay otra carrera, pues! Pero a mí, ¿qué es él? No, porque está bien, me dijo que baja no, 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 no Oye, pues llégeme, llégeme Yo creo que tu llegas, ¿no, Meda? Si, llégeme Ya tu tienes que obligación Oye, ¿qué te he dicho? ¿Qué te vayas, company? Gaby Gaby, no, déjala, co Digo, no me choque, oye, porque tu me estás choquando demasiado ¿Qué es lo que pasa? Oye, cuando nos hemos choque, el cae, el cae Ahí viene la lancha de Tigre El culo compay y saliendo arroja en el medio, si no, Teddy, psicópata. El culo compay y saliendo arroja en el medio, si no, Teddy, psicópata. El culo compay y saliendo arroja en el medio, si no, Teddy, psicópata. El culo compay y saliendo arroja en el medio, si no, Teddy, psicópata. cuz en primer en primer en! 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 una No tiene nada que se respira Mayor, acaroso Mayor, ejecuta la paleta, defendida Ya, ya Oye, me oye, me loco ¿Quién es que me dio? ¿Quién es que me dio? Lo que pasa es que la gana, no me deja ¿Dale ese copota? ¿Sabes que yo voy frenado? ¿Que fue? El me va a chocar y le frené y se me suelde Tranquilo, yo vi, yo vi ¿Vas a frenar a fila ahora? ¿Te vas a frenar de nuevo? ¿Tú? ¿Teddy, Teddy, que fue? Mayor, fe, fe, estoy concierto Ahí, vamos allá, vamos allá ¿Tú me lleves? Yo al fero, 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 fero Tengo algo que tiene un tiento Bueno Bueno Ven para que se me, toma Óyeme, cuidado Te va a tumbar, mayor Te va a tumbar Coño, loco Que maldita vaina, loco ¿Y que fue? ¿Y que fue? ¿Y que es esto? ¿Eh? ¿Eh? Que loco hoy día, yo estoy buciendo ¿Y que acaba de primero? Oye, me voy a chocar mayor Oye, me voy a sentir, oye, ven el hoyo El culo lo va a hacer Coño ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por gusto? ¿Por gusto mayor? ¿Y que hay una gorita, niña? Sí, yo soy hermano, pero era Ahí, adiós EL DIABLO CAÍ UN METRO CAÍ UN METRO COMPANIA No te preocupes manín que yo me encargo al otro lado ¿Como? ¿Como así? Tranquilo que me vuelvo a remarcar el toito en tuyo eso Ay dios mio la maldad no te dejo JVC Grande no va a chocar hermano Grande no va a chocar hermano Grande yo te voy a chocar hermano Oye oye En la primera Vamos la primera oportunidad No me 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 mami GAY Un ser que se hace Un ser que no venga Mayol y que hipoperas Está bien mayor, está bien, está bien. Está bien. ¿Qué te dije, Randy? No te lleven el mayor, hijo. No te lleven el mayor. Dale para acá, Randy. Ven, dale con todo. Ven, cogemos la buena mía. Estoy cogiendo. Está bien. Es que hay dos guayabantes que hay que hacerle sub a PN con Kai. Está bien. Dale, Randy. Dale, Randy. Dale, dale. Sí, que ya está bien mayor. Ya está bien mayor. Dale, dale. Manín, espérate. No es Randy solo que te va a dar, Manín, ahora. Ya lo loco. Turis, vete rápido, hombre. Es un complot que lleva. Ya lo que estoy inventando el silver. Dale, Turis. Vamos a darle. Ven, Turis. Vamos a darle. Ven, que el tigre me debe cuarto a mí. Yo me meto por la calle mala. Vamos, vamos, Randy. Dale, dale, dale. Dale, fuetazo. El dios. Mira que mirado, chico, perra. Loco, no pasa el punto, loco. Que baila, loco. Devuelve, te voy a loco. Devuelve. Que va a terminar mañana. Se me trae un punto que no me voy a devolver por nada. No te va a devolver, eh. Tú vas a pelear como quieras. Tú vas a pelear como quieras. Tú vas a pelear como quieras. No te va a pelear como quieras. Pero, tú vas a chocar a gente, y que lo que tú dices. Claro, lo empieza a chocar. Me lo puse a tu hija, para que me cogiera y no me empujara tambi... Aje sube el pobre... ¿Qué importa? ¿Cicópata de donde tu estas? Que mi guagua, decías que cogería mascaras de ustedes, pero pila mucho mas... No... No ma... El corria mas, pero la aceleracion no tenia boca bajito y quiere decir que... ¡Core! 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 ¡Suscríbete al canal!